La salud mental es igual de importante a la salud física y a ambas le debemos de prestar mucha atención y quitar esos pensamientos de los que vamos al psicólogo o a un psiquiatra es porque estamos locos. De esto vamos a hablar hoy con el psiquiatra Santiago Duque. Doctor, cuéntenos cómo podemos definir una buena salud mental. Es que el cerebro es un órgano del cuerpo y recibe unos nutrientes de afuera y recibe información como ninguno otro desde la piel, el intestino, cualquier parte, desde muy pequeños, desde inclusive el útero. Entonces, una buena salud que reúna una parte física y una parte mental, por así decirlo, se compone de muchas características, incluso desde la infancia, la nutrición, desde el embarazo, el cuidado del embarazo mismo, la violencia que ocurre durante el embarazo puede modificar y hacer presentar una enfermedad. El crecimiento y la adolescencia nos traen muchos retos desde las adicciones, por ejemplo, y la adultez temprana. Entonces, es un órgano súper complejo, que tiene un componente eléctrico, que tiene un componente bioquímico, que además recibe información de afuera y todo eso lo condensa y a partir de ahí tenemos que construir una buena salud. Doctor, ¿qué debemos evitar como para prevenir esos episodios críticos de salud mental como el suicidio, la depresión y todas estas? La ansiedad es parte fundamental de la vida, como el azúcar misma que tenemos, si el azúcar se descompensa, entonces va a llegar una diabetes. Si la ansiedad está creciendo desde la infancia, hay que empezar a pararle bolas para que estos chicos administren bien esa emoción y no se dejen como coger ventaja. ¿Cuáles serían esos signos de alarma de que no tenemos una buena salud mental? Mira, tal vez el signo cardinal, pues el síntoma más grande es el sueño. Si tú estás durmiendo mal, no está bien la salud mental. Pero además, si tu ánimo es predominantemente bajito o exaltado con mucha rabia, también ahí estás como cojeando. El no comer bien o comer mucho, comer poco, cierta irritabilidad o impulsividad, ojo con el cutting, ojo con eso. Y una cosa importantísima, si tu ánimo lo está controlando, una sustancia psicoactiva adictiva, sea vaporizador, cigarrillo, marihuana, cocaína, bazuco, ahí es un signo de alarma claramente que no estás manejando bien y que necesitas algo adicional que te ayude a controlar, pero fíjate que no es un medicamento. Precisamente, Doc, de los medicamentos hay muchas personas que los satanizan. ¿Usted qué puede decir acerca de eso? ¿Qué les puedo decir? No le entreguen la salud mental o del ánimo o del comportamiento, llamémoslo cerebral, a una persona que no sea profesional. En manos de quién está hoy por hoy la salud mental, por así decirlo, está en manos del jíbaro, está en manos de la niña del supermercado que te vende el vaporizador o el cigarrillo, está en manos del consumo de café, está en manos. Entonces, de gente que llega a una farmacia naturista y simplemente pregunta, oiga, ¿qué puedo utilizar para el sueño? ¿Qué preparación tiene esa persona? De una vez, vayan al médico. La invitación en este día de la salud mental es a cuidar nuestra mente, pues de ello depende que los demás factores de nuestra vida marchen correctamente. Si tienes algún problema, háblalo y busca alguna otra ayuda que se adapte a ti. Porque el consejo somos tú y yo.